La belleza de las matemáticas es tal que te lleva necesariamente a querer explicarla. A mí me gustaban mucho las matemáticas en el instituto y empecé la carrera con mucha ilusión y enseguida vi que aquello no tenía nada que ver con lo que había hecho en el instituto y me gustaba todavía mucho más. Estamos acostumbrados a que la gente nos pregunte si se puede investigar algo en matemáticas. Si no está todo hecho desde hace siglos, no vamos a ocultar que nos produce una cierta irritación. Sin embargo, superada esa perplejidad inicial, somos bien conscientes de que el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia ha sido impresionante. La historia de las matemáticas nos muestra cómo viejos hallazgos sin una aplicación práctica durante siglos se tornan esenciales en nuestra sociedad moderna. Como botón de muestra, basta mencionar el pequeño teorema de Fermat que data del siglo XVII y que hoy en día juega un papel clave en la criptografía de las comunicaciones. El corolario es que no se debe infravalorar la denominada investigación básica. Permítanme exprimir este ejemplo para ilustrar y reivindicar un aspecto característico de las matemáticas. Basta demostrar una vez el pequeño teorema de Fermat para poder usarlo millones de veces por segundo como se hace actualmente, confiando plenamente en su feabilidad. Es decir, hay una cuestión cualitativa, el conocimiento, que es anterior a la cuestión cuantitativa, la aplicación. Y sin la primera, la segunda no puede existir. ¿Cuándo habrá pasado a todos, no?, cuando vamos a una comida con amigos y demás, llega el momento de pagar y en España tenemos esa sana costumbre de dividir, no de mirar qué ha comido cada uno y pagar lo que ha comido cada uno, como hacen los americanos, sino dividimos y ya está. O sea, si alguno ha comido más, pues no importa, lo sufragamos entre todos. Y claro, la típica es, todas las miradas se van hacia el matemático, tú que eres matemático, haz la cuenta. Entonces, yo para eso tengo una respuesta, que es, las matemáticas están para evitar las cuentas. Nosotros lo que tratamos es de desarrollar una teoría matemática que haga que las cuentas finales, pues sean lo más sencillas posibles. Con el tiempo he ido percibiendo que, desde luego ahora, como se ha comentado ya, las matemáticas están de moda. Las salidas profesionales son extremadamente amplias y yo aún así he tirado por una de las ramas más clásicas, que es la investigación pura y dura, y además en una de las ramas más abstractas, con lo cual la pregunta que se me sigue planteando es ¿y eso para qué sirve? Y entonces, bueno, pues hay que recurrir a argumentos como los que daba Paco antes, que hace 200 años había gente estudiando curvas por el mero placer de estudiarlas y entenderlas, y que hoy día esas curvas se utilizan como métodos para encriptar, por ejemplo, el cifrado extremo a extremo de WhatsApp. Pero bueno, un banco se enfrenta a decisiones de a quién presto, a quién no presto. Bueno, ¿en qué descansa modelos? Un banco gestiona inversiones. El banco tiene riesgo de que esas inversiones se deprecien. ¿Qué hay detrás? Modelos, modelos de estimación de riesgos financieros. Modelos, modelos, modelos. Hay una cultura de modelos dentro de las entidades. Pues hay un riesgo que es fundamental hoy por hoy en las empresas, que es riesgo de modelo. Y hay especialistas, hay especialistas puros en banca, pues hablando de riesgo de modelo, los departamentos especializados en interpretar, aplicar técnicas matemáticas para entender el riesgo de los modelos que se están aplicando. Me encuentro con personas, pongamos un economista que lleva ya años trabajando, un ingeniero que lleva años trabajando en ciencia de los datos, haciendo análisis y demás, pues en el momento en que le dices que eres matemático, te miran con envidia. La formación matemática hoy en día debe considerarse una capacitación profesional de amplio espectro. Es decir, cuando yo tomé la decisión de marcharme de Salamanca al Banco de España, era algo en el año 82 muy poco habitual, que alguien con una formación de matemática pura, pues decida de un poco de la noche a la mañana dar el salto a la informática, al Banco de España. Eso, con el paso del tiempo, ha dejado de ser una situación excepcional. No es tanto lo que te va a servir los conocimientos concretos, sino que te ha capacitado, te ha puesto en situación para abordar prácticamente cualquier desafío de conocimiento. Y esto es especialmente importante en la situación actual, porque estamos en un mundo que cambia, pero no solo que cambia rápido, es que cambia aceleradamente acelerado. Las matemáticas siempre han tenido un gran número de problemas abiertos, y esta es una muestra de su vitalidad. Quizá la más famosa lista de problemas fuera la que diera Hilbert, en 1900. Casi todos ellos han sido resueltos, con la notable excepción de la hipótesis de Riemann, y han dado lugar a un desarrollo extenso y muy profundo de las matemáticas. De manera que la propuesta de Hilbert no era solo una relación de cuestiones pendientes, sino una forma de poner de manifiesto la punta del iceberg de nuevas concepciones estructurales. El Instituto Clay propuso a su vez en 2001 los llamados Siete Problemas del Milenio, ofreciendo un premio económico por su resolución. Uno de estos problemas era la conjetura de Poincaré, aunque Perelman renunció al premio ofrecido. El informe realizado por AFI, Analistas Financieros Internacionales, afirma que las matemáticas están en la base de la pirámide del conocimiento que tiene aplicación productiva. Es más, el informe cuantifica la repercusión de las denominadas actividades intensivas en matemáticas, pensemos en informática, telecomunicaciones, banca, seguros, logística, en un 10% de la economía española, es decir, más de 100.000 millones de euros al año. La lista de estos campos es muy larga, pero no será inútil recordar algunos de ellos. La predicción del tiempo, utiliza Navier Stokes. Las imágenes por resonancia magnética y tomografía, transformadas de radón. El análisis financiero, cálculo estocástico, teoremas de Black-Scholes. Internet y los teléfonos inteligentes, teoría de colas, procesos de Poisson, teoría de redes. Los ordenadores, la codificación de información en CDs y DVDs, códigos de Ritz-Salomon. La transmisión cifrada de información, e-mails, tarjetas de crédito, etc. Criptografía de clave pública, factorización de números primos, procesos RSA. La transmisión por satélite y los sistemas GPS, métrica de KERP, en lugar de la métrica Euclidia, para corregir los efectos relativistas en la determinación de la posición. Las neurociencias, que han crecido casi de la nada en los últimos 20 años y hacen uso intensivo de teoría de redes y modelización. Los motores de búsqueda. Google representa las páginas web mediante una matriz gigantesca y utiliza algebra lineal, probabilidad y teoría de grafos para proponer las páginas populares. La robótica, que utiliza grupos de Lee. El control de multitudes o de incendios, que utiliza modelización dinámica, mecánica de fluidos y simulación. Y quizá los de mayor influencia en nuestra sociedad actual, que se han mencionado ya aquí repetidamente, los tratamientos de Big Data, el aprendizaje de máquinas, Machine Learning y la inteligencia artificial. La realidad, ¿qué se está observando? La tecnificación de procesos, la tecnificación a nivel empresarial y que el lenguaje matemático cada vez forma más parte de los consejos de administración de las empresas. Yo he hablado de algún compañero mío y digo, llegará el día en el que un matemático sea consejero en una empresa de un nivel, de las que estamos hablando, sector financiero, sector telecomunicaciones, sector energético. Es un mundo en el que se nos está abriendo. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos que tener ahora mismo es que el mundo necesita matemáticos y no hay matemáticos suficientes. ¿Ofertas laborales de matemáticos? Muchísimas. El mercado está ansioso de perfiles técnicos. Cuando digo ansioso es porque hay una necesidad real de aplicación de técnicas conocidas por todos nosotros. No se están aplicando esencialmente técnicas, digamos, muy complicadas en el ámbito puro de las matemáticas. Paco ponía muy bien el ejemplo. Muchas de las cosas que se están usando ya están demostradas desde el punto de vista matemático. Lo que se ha abierto es una oportunidad tecnológica de poder aplicarlo y es ahí donde tenemos que subirnos nosotros y aprovechar ese lenguaje y aprovechar esa cercanía que ahora mismo tiene más la sociedad para ponernos en la primera línea de esa ola que hay que surfear. Trajimos a la universidad a una persona que está ya en un puesto muy alto, estaba en Indra en aquel momento, ahora está en Shenyang y trabaja en cosas de estas, ingeniero de telecomunicaciones y comiendo con él pues me contaba yo si ahora mismo tengo que buscar una persona para contratar lo que quiero es un matemático. En los índices de empleabilidad que sale matemáticas siempre está una de las carreras con mayor índice de empleabilidad en España. Salen de los primeros en menos de un año, un 97% de los estudiantes han encontrado un empleo y normalmente siempre relacionado con lo que han estudiado. ¿Se nos percibe como un riesgo? Pues también. O sea, la matemática se ve las ventajas, pero también se nos percibe a los matemáticos como generadores de problemas para la sociedad. ¿En qué sentido? Pues generamos modelos, modelos que tratan de explicar ciencias sociales que no se rigen por puros algoritmos, por puras leyes físicas. La excesiva credibilidad en los modelos, modelos aplicados a ciencias sociales de manera muy rápida, sobre los cuales se piensa que funcionan, que funcionan, que son muy robustos, hay un problema de datos. Se habla mucho en este mundo de las cajas negras, ¿no? Y efectivamente hay algoritmos que se han desarrollado que son auténticas cajas negras, porque nadie sabe cuál es el funcionamiento, pero funcionan. El hecho es que funcionan, pero no se sabe muy bien por qué. Entonces, ahí los matemáticos, todos, no me estoy refiriendo solo a los estadísticos, sino a matemáticos más fundamentales, pues creo que tenemos una labor esencial de desentrañar esas cajas negras y tratar de explicar por qué eso funciona. ¿Por qué funciona una red neuronal? Pues por algún motivo. Y hay una labor de matemáticos, además de distintas áreas de las matemáticas, por desentrañar eso. Y ya para terminar, me vais a permitir que por mi experiencia empresarial anime a los matemáticos también a que piensen en su horizonte profesional, consideren la opción de dedicarse a promover empresas. Porque eso es posible, yo lo atestigo. La historia de la universidad es también la historia de las ciencias, de las matemáticas que en ellas se enseñan. En el curso 74-75 se gradúa la primera promoción, y a partir de ahí los años siguientes son años de consolidación, en los que el profesorado no se nutre solamente de profesores de otras procedencias, sino que también incorpora egresados por Salamanca. Desde entonces hasta hoy en día se ha crecido en internacionalización, medida en todos sus términos, desde organización y participación en congresos, publicación en revistas internacionales, así como instancias e invitaciones a profesores más allá de nuestras fronteras. Esos profesores que me lo ponían en el listón muy alto, que aquello era muy complicado, pues fueron los mismos que me hicieron comprender la belleza, el virtuosismo, la poesía de las matemáticas, la esencia pura que da sentido a lo aplicado, que nos hace entender el mundo si uno es capaz de dominar ese preciso, ese precioso lenguaje. Una cosa de lo que uno piensa en las matemáticas, después de estar aquí, qué es lo que piensa de las matemáticas, y sobre todo cuando estás fuera, cómo algunas cosas que, y esto que me explicaron, fíjate, diez años después entiendo para qué era, y lo voy a aplicar, bueno, pues cómo esa evolución de vuestras carreras profesionales ha estado marcada también por vuestro paso por Salamanca. Y siempre encuentras en el momento problemas, son todos retadores, hablamos de ciencias sociales, no hay teoremas que expliquen exactamente el comportamiento de las finanzas, pero sí encuentras técnicas matemáticas aprendidas aquí, que las puedes aplicar en cada momento. Cuando llegué a Amberes descubrí, en mis compañeros que empezaban a la vez que yo el doctorado, descubrí que tenían mucha especialización en ciertas áreas, sabían mucho, mucho, y yo decía, uy, madre mía, yo voy aquí por detrás, pero luego me di cuenta de que se habían especializado mucho desde el principio. Y yo llegué allí con una formación que yo vi mucho más global, y creo que fue gracias a la carrera que hice aquí. El maestro espiritual, yo creo que ya se ha citado a mí, aquí fue para mí, como para muchos de nosotros, don Juan Bautista Sancho Guimera. Yo de él aprendí que, bueno, además de la disciplina, que también, ¿no?, alguna disciplina matemática que nos enseñaba, con el álgebra, la geometría, aprendí que solo quien entiende las matemáticas será capaz de comprender la esencia del universo. Me gusta mucho como lo escribió don Juan Sancho en la lección inaugural del curso 88-89, que la pronunció aquí en el Paraninfa, aquí al lado, se titulaba la lección, algunos la compartiríais también en la vivistis, Humanismo y espíritu de la geometría. Y allí nos regaló una de las mejores definiciones de las matemáticas que yo he podido escuchar y que he encontrado nunca. La voy a citar, sus palabras. Decía Sancho en esa lección. La matemática está bien lejos de ser una ciencia especulativa dedicada al estudio de cuestiones que el placer de pensar justifica y cuya posible utilización hace dignas de consideración. La matemática es análisis de la condición humana como elevación a conciencia de parte de ese vivir y, por tanto, parte del espíritu humano. En matemáticas, en la matemática seria, la única cuestión importante que realmente merece la pena ser pensada es la pregunta ¿qué decimos cuando decimos qué? Yo aprendí del profesor Sancho que las matemáticas son mucho más que un puro ajedrez lógico o una resolución de problemas. Yo no sé si lo recuerdo bien, probablemente no lo recuerden muy bien, pero yo creo recordar que él traducía Macesis Tecné como el arte de lo que y cómo hay que enseñar y aprender. Y tengo que decir que una cosa que me sirvió muchísimo en mi experiencia como empresario fue el ejemplo de liderazgo que el profesor Sancho tenía. Cuando yo en la empresa tenía que plantearme un desafío que me tuve que plantear muchos y tenía que empezar, por ejemplo, a desarrollar herramientas para la gestión del riesgo financiero desde el punto de vista técnico, lo que seguía era el modelo de Sancho. Es decir, primero me lo trituraba yo y después reunía a la gente y se lo explicaba. No le decía a nadie de la empresa oye, cógete este libro y léete esto y a ver qué concluyes. Y eso, para una empresa pequeña como la nuestra, pues realmente se convirtió en un modelo de éxito. Desde entonces estoy en Amberes, ya me doctoré y sigo allí ahora con una beca postdoctoral. Y bueno, de vez en cuando todavía tengo que echar mano de mis apuntes de geometría algebraica del máster, que bueno, allí encuadernados está muy bien y a veces, bueno, cuando uno ha escrito las cosas las ve de otra manera que se tiene que consultarlas en un libro. Creando matemáticas en abstracto, sin aplicaciones inmediatas en el momento de su creación, los matemáticos hemos construido un edificio intelectual tan prodigioso como útil. Gracias a él, otros científicos se encuentran sólidos cimientos donde desarrollar su tarea. Disponen de una biblioteca de conceptos, objetos y técnicas con las que abordar sus problemas. Porque muchas matemáticas que parecen inútiles cuando se hacen, ya se ha dicho aquí repetidamente, resultan cruciales en las aplicaciones 10, 15, 20, 100 años después de su desarrollo. Porque toda matemática que existe tendrá en algún momento aplicación. En ese ámbito hace falta un trabajo de divulgación importante y hacerlas más cercanas a la sociedad para que dejemos de ser esos bichos raros que son muy útiles pero a los que seguimos sin comprender. En conclusión, las autoridades políticas y académicas deben reconocer la importancia no sólo histórica de esta ciencia sino también su contribución a la cultura y su innegable impacto económico en una sociedad basada en la información en la comunicación. Cuando pensamos en qué tipo de trabajo voy a desarrollar olvídate los tipos de trabajo que tú puedas estar visualizando en este momento dentro de unos pocos años es que ni siquiera probablemente van a existir. Lo que van a existir son otros que ahora mismo ni podemos imaginar. por eso insisto en lo de la capacitación. Entonces, un estudio como el matemático que no te va a decir cómo hacer concretamente una pieza pero te va a poner en situación de aprender a hacer cualquier cosa que te vaya a exigir el futuro. Voy a terminar diciendo que no sé cuáles serán las matemáticas del futuro. Lo que sí tengo por cierto es que sea como sea el futuro son las matemáticas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos